Vámonos a Iztapalapa, nos informa Alan Hernández. Estás ahí, Alan, cuéntanos. Esteban, gracias. Reportamos desde Santa Cruz, Mellegualco. Es la avenida Ermita Iztapalapa y la calle 51. Es el incendio de una vivienda en este punto. Ya ha sido controlado el incendio por elementos del cuerpo de bomberos. Están en la etapa de remoción de escombros, de enfriamiento. Esto particularmente se registró al interior de esta vivienda, una vivienda relativamente pequeña. Y a la izquierda alcanzamos a observar un cuarto desde el cual bomberos están sacando la base de un colchón. Lo que queda de un colchón, la cabecera, algunas ollas y rápida movilización de los elementos del cuerpo de bomberos. Vamos a platicar con un testigo de este incendio. Es vecino de la zona. Señor, buen día. ¿Su nombre? ¿Qué fue lo que sucedió? José Luis Olivares Figueroa. Este, pues subimos a lavar de la parte trasera. Él es un familiar, es un cuñado que vive ahorita solo aquí porque su mamá está enferma. Está con su mamá, con su hija, perdón. Empezamos a percibir el olor, más no el humo. Y ya al salir empecé a ver que había humo. Fue cuando ya procedimos, mi prima, mi sobrina, a pedir el apoyo al 9-11. Llegaron rápidamente los bomberos, ya controlado el incendio. Afortunadamente hay que decirlo, hay que decirlo. Sí llegaron muy pronto. Muy pronto llegaron. Afortunadamente se logró sacar al chavo que estaba. Nada más había uno. Se logró sacar y ya a esperar. Tratamos de echar agua, pero pues no, ya estaba muy avanzado eso. Gracias, señor. No, al contrario. Esteban, pues ahí el testimonio de uno de los vecinos. Una persona, un hombre que en este momento permanece en revisión a bordo de una ambulancia de protección civil de la alcaldía Iztapalapa. Y continúan, sobre todo, sacando parte de estructuras de metal que hay. Arriba más apoyo de elementos del cuerpo de bomberos. Para ya finalmente controlar al 100% y sofocar este incendio en su totalidad. Sacan justo en este momento otra base de colchón. Pues un cuarto relativamente pequeño, pero con bastantes cosas. Ya afortunadamente controlado. Pasó el susto, de alguna forma, para los habitantes de esta zona de Iztapalapa. Aquí en Santa Cruz, me llegó al cuestión del reporte. Gracias, gracias por tu reporte, Alan. Gracias, gracias.